¡Hey gente! Hola, bienvenidos nuevamente a su canal Noches de Fútbol, el canal de todos los amantes del deporte mundial. Hoy un video muy especial porque pues vamos a reaccionar a las dos grandes estrellas que ha tenido el Barcelona en los últimos 25-20 años. Estamos hablando nada más y nada menos que de Ronaldinho Gaucho y Leo Messi. Para muchos barcelonistas son los dos grandes íconos de este club en los últimos 25 años, lo acabamos de decir. Y realmente estos dos jugadores le dieron al club muchísimas cosas importantes. Para unos Ronaldinho más importante que el argentino, para otros Messi más importante que el brasileño. Pero antes de comenzar a reaccionar a todas estas pedazos de jugadas, te pido que te suscribas acá al canal. Mucha gente está viendo los videos, gracias por los likes. Pero no olviden suscribirse que así nos ayudarán a crecer y a seguir mejorando muchísimo acá en el canal. Entonces pues nada, vamos a comenzar reaccionando a la magia, al talento, a uno de los mejores jugadores en toda la historia del fútbol. Y del fútbol brasileño, como lo es Ronaldinho Gaucho. La magia, el yoga bonito, el talento que este tipo nos dejó fue increíble en el fútbol. Y pues hoy acá rendimos un homenaje a las mejores jugadas de Ronaldinho. Comenzamos con este video. Bueno, el inventor supuestamente de la elástica, de toda esa magia que nos caracterizaba ver a Ronaldinho en los campos de juego. Y esa sonrisa que a pesar de las circunstancias, pues el brasileño siempre mantenía esa alegría y ese compromiso en el fútbol. Y es que hay que decir algo y hay que dejarlo muy claro. Ronaldinho Gaucho puede ser considerado para el Barcelona como uno de los mejores fichajes en su época. Porque es que el Barcelona atravesaba momentos muy complicados antes de la llegada de Ronaldinho. El club catalán tenía muchos años sin ganar, sin tener un referente histórico. Cuando Ronaldinho llegó, pues le cambió prácticamente la cara al equipo y al fútbol con todas sus clases. Mira, acá podemos ver toda la clase que el brasileño desplegó ahí en el Barcelona. Reaccionemos un poquito, vamos a ver. La elástica lanzaba pases sin mirar. Acá, mira, dejando a uno, a dos atrás. Pases de taquito. Esto era increíble, la verdad, lo que Ronaldinho entregaba. Desde el punto de vista madridista, pues yo disfruté mucho ver a Ronaldinho jugar. Lo sufrimos porque, pues, sufrimos al brasileño en varios choques contra el Madrid. La pasamos mal, la verdad. Mira, esta, uff, contra Gattuso, contra el Milan. Acá de nuevo quitándose a uno, dos. Acá hay clics, pues obviamente en el video. También cuando Ronaldinho jugaba en el PSG. De pronto en la selección brasileña. Pero hay que enfocarse en todo lo que entregó el brasileño al Barcelona. La Champions que ganó, el Balón de Oro que ganó, los títulos que consiguió. A pesar de que la carrera fue muy corta, muy limitada por algunos excesos extrafutbolísticos. Que, pues, no vale la pena que los mencionemos acá. Ronaldinho, lo que duró en el Barcelona, lo hizo de gran calidad. Lo hizo excelente. Mira, este fue el 3-0 que le metieron al Madrid. Burlando a Sergio Ramos, a Iker Casillas. Este golazo que se lo hacía en Champions al Milan. Pedazo de gol. Hay muchos culés que, pues, prefieren a Ronaldinho antes que a Messi. A pesar de que Messi les ha dado muchas cosas también más. Mira este bombazo a la escuadra. Qué clase de gol. Qué pedazo de gol. Qué clase de jugador era Ronaldinho. ¿Será que el fútbol nos va a entregar otro jugador como este tipo? Con la alegría. Con ese yoga bonito. La verdad, los jugadores de hoy en día, como, por ejemplo, Vinicius, Neymar, Paquetá. Otros brasileños. Rodrigo, no tienen esa chispa que tenía el brasileño. Este fue un golazo en el Mundial de Corea Japón 2002. Ante Inglaterra. Un tiro libre que parecía que, pues, iba de centro. Y la clava en toda la escuadra. Jugadorazo Ronaldinho, la verdad. La magia que tenía. La sencillez para hacer las cosas. Mira, uf. Con Brasil esta. Esta es con Brasil. Acá de nuevo con el Barça. Pedazo de jugador, la verdad, Ronaldinho. Es difícil odiar a Ronaldinho por su forma de ser y por lo que entregó al fútbol. Porque, pues, Ronaldinho era alegría. Ronaldinho era un rival que uno quería ver enfrentar a su equipo porque quiero jugar contra el Barça. Ronaldinho y ganar. Uf. Qué quiebra aquí. Bueno, ahora vamos a reaccionar un poquito a lo que ha hecho Leo Messi. Bien, acá en el Barcelona. Para muchos, el mejor jugador en toda la historia de este equipo. Leónel Messi, ganador de muchísimos premios individuales, colectivos. Messi, que es fruto de puro trabajo, puro talento. La verdad, el argentino también, pues, está en la historia, lógicamente, del fútbol club Barcelona. Por todo lo que entregó. Fueron, ambos jugadores coincidieron en el club. Lógicamente, pues, creo que las primeras dos, tres temporadas. Pero, pues, Messi ya pasó a ser parte de otra época. Messi, pues, ya empezó a jugar con otros jugadores. Estuvo en la era de Ronaldinho. También estuvo en la era de Neymar. La era de Luis Suárez. El famoso tridente. Que muchos goles anotó. Muchas alegrías para el Barcelona de home. Messi, pues, no hay mucho que decir. La verdad, Messi es extraordinario a nivel futbolístico. La capacidad que tiene para resolver cada jugada. La necesidad de hacer las cosas bien. Como está la jugada. O sea, lo que pide la jugada. Él lo hace muy sencillo, la verdad. Máximo goleador en toda la historia del fútbol club Barcelona. Siete balones de oro. Ganó la Champions. Ganó la Liga. Ganó el triplete. Pichichi en varias ligas. La verdad, Daniel Messi es un ícono también para la afición. La afición azulgrana. Y bueno, pues, desde el punto de vista mío. Desde ser objetivo madridista. Los dos jugadores han sido y serán, pues, recordados para la afición culé. ¿Qué me quedo yo? Yo me quedo con Ronaldinho. Porque, pues, Ronaldinho en esa época. Que estamos hablando de que el Barça no ganaba títulos. No tenía esa frecuencia ganadora. Le costaba mucho competir en Europa. Llegó la magia de Ronaldinho. Y cambió absolutamente todo. A pesar de que Messi consiguió una trayectoria muchísimo más amplia. Que el brasileño logró grandes cosas. Incluso más premios individuales. Más premios colectivos. Llegó a poner al Barça en el top. En ese Barça de Guardiola del 2009. Barça de Luis Enrique del 2015. Que también ganaron el triplete. Yo me voy a quedar con Ronaldinho. Por lo que ya comenté. Porque el Barcelona atravesó un momento muy complicado en su historia deportiva. Y, pues, Ronaldinho fue el que le devolvió, digámoslo así, ese enganador al Barcelona. Con muy pocos jugadores a su alrededor de clase. Messi tuvo la suerte de coincidir con Andrés Iniesta. Xavi Hernández. Luis Suárez. Neymar. Terestegen. Víctor Valdés. Etcétera. Muchos buenos jugadores alrededor de Messi. En cambio, en la época de Ronaldinho. Fue algo muy diferente. Sí habían referentes como Samuel Eto'o. El propio Messi que estaba saliendo a ruedo. Pero, pues, no tuvo ese gran equipo. Y, sin embargo, condujo al Barcelona a la gloria y el éxito. Nada. Hasta aquí el video de hoy. Reaccionando un poquito a Leo Messi y a Ronaldinho. Dos íconos del FC Barcelona. Espero, pues, ustedes dejen sus comentarios aquí. Quién, para ustedes, considera que fue el mejor jugador entre uno y el otro. Quién es el referente o el más histórico en el FC Barcelona. Comenten aquí en los comentarios. No olviden suscribirse. Compartir este video con muchos fanáticos del fútbol. Muchos fanáticos de Barcelona y del mundo entero. Entonces, pues, nada. Espero verlos pronto en una próxima oportunidad.